A esta hora recibo al profesor Francisco Monaldi, director del programa latinoamericano de energía del Instituto Baker en la Universidad de Rice en Houston. ¿Cómo está profesor? Gracias de verdad por este tiempo que yo sé que es muy valioso en su agenda, lo valoro muchísimo. Encantado, Carla. Voy a comenzar por lo siguiente, profesor. Cuando escuchamos, más allá de las apreciaciones políticas de si se fue a solicitar a Maduro que vendiera petróleo para llenar ese vacío que ahora deja Rusia por la prohibición, el punto en el que me quiero concentrar es cuando la subsecretaria Nuland fue interpelada en el Senado y le preguntaban si iban a comprar petróleo de Venezuela, ella decía que el petróleo pesado que nos traía Rusia se encuentra en muy pocos lugares en el mundo. Obviamente uno de esos es Venezuela. Quiero hablar de las opciones que tenía Estados Unidos y si era necesario escoger a Venezuela. Hablando ya desde el punto de vista técnico y energético. Sí, bueno, creo que hay que comenzar diciendo que no sabemos exactamente qué es lo que Estados Unidos quiere negociar con Venezuela, pero que lo que ha estado hasta ahora sobre la mesa es la posibilidad de que se otorguen unas ciertas licencias para exportar crudo de Venezuela a Estados Unidos a algunas compañías que lo han venido pidiendo por diversas razones. Lo demás hasta ahora es especulación porque claro, hubo esa reunión y todo el mundo se ha generado expectativas muy grandes. Ahora, dicho esto, ciertamente Venezuela exportaba alrededor de 580 mil barriles el año antes que se establecieran las sanciones petroleras a Venezuela y los rusos que en esa época exportaban alrededor de 200 mil barriles diarios a Estados Unidos terminaron ahora exportando 700 mil. O sea que parte del mercado que tenía Venezuela ciertamente lo tomaron los rusos. Pero es bastante más complicado en el sentido que los rusos no producen un crudo tan pesado como el venezolano, producen un crudo ural de 30 grados API, Venezuela un crudo de 16 grados API que es mucho más pesado. Ahora, las refinerías de la costa del Golfo, es decir, Texas, Louisiana, Mississippi, tendieron a hacer inversiones para poder procesar crudos pesados porque Venezuela y México, que eran los dos principales proveedores de esta región de Estados Unidos, eran países que producían crudos pesados. Y ciertamente tanto Venezuela como México empezaron a producir mucho menos y a aportar mucho menos y ellos tuvieron que empezar a buscarle la vuelta y a conseguir otro sustituto. Ahora, ¿Venezuela puede suplir parte de esas refinerías? Sí, Venezuela podría redirigir MEREI 16 o DSEO, que es la otra mezcla de petróleo con nafta o con condensados iraní, lo podría enviar a las refinerías de la costa del Golfo. Y por cierto, sí sería además más rentable, menos costos de transporte, no los descuentos tremendos que tienen que dar en China. O sea que ahí hay unos incentivos que podría tener el gobierno venezolano. Pero hasta ahora no está de ninguna manera planteado que el gobierno, que PDVSA, venda crudo en Estados Unidos. Lo que ha estado planteado durante los últimos meses siempre ha sido la posibilidad de que algunas empresas internacionales puedan tomar algunos cargamentos para cobrarse su deuda o para hacer intercambios swaps como los que se hacían antes por diésel. Pero entendamos una cosa, al presidente Biden le preocupa, como a todos los dirigentes políticos, que los consumidores les peguen en el bolsillo la subida del precio de la gasolina. Bueno, el precio de la gasolina lo determina el precio internacional del petróleo, no qué tan abastecido de crudo pesado o no está en las refinerías del Golfo. Es decir, que esto no cambiaría esa realidad para nuestro bolsillo, comprarle o permitir levantar licencias para que estas empresas regresen a Venezuela. Prácticamente nada. No conozco un experto en economía de la energía que crea que eso tiene un impacto relevante. Tendría un impacto si Venezuela supliera más petróleo al mercado mundial. Es decir, si Venezuela que hoy está supliendo unos 700, bueno, produce 750 mil y exporta unos 600 mil, si Venezuela pudiera subir su producción significativamente, bueno, entonces esos barriles podrían ayudar a que la disrupción que hay en el mercado, porque los barriles rusos salieron del mercado, digamos, no tenga un efecto tan grande en precio. Pero Venezuela no tiene esa capacidad. Apenas puede subir en el corto plazo quizás 100, quizás un máximo de 200 mil barriles. Eso es una gota en el mercado petrolero. El mercado petrolero son 100 millones de barriles. Rusia produce 11 millones de barriles y exporta 7 millones de barriles. Venezuela no llega al 10 por ciento de, no produce ni el 10 por ciento de lo que Rusia exporta. O sea que estamos hablando de órdenes magnitud totalmente diferentes. ¿Dónde puede el presidente Biden tratar de conseguir un alivio para la subida del precio del petróleo? En otro lugar. Son tres lugares básicamente. El propio Estados Unidos, que tiene la capacidad con el petróleo de Shale o de Lutita, de subir la producción rápidamente. Pero eso, de todas maneras, toma tiempo. Porque no es que ellos abran una llave y sale el petróleo. Ellos tienen que perforar nuevos pozos. Y eso toma tiempo. Entonces se puede agregar quizás un millón de barriles a lo largo de todo el año. El otro lugar, Arabia Saudita y sus aliados, Kuwait y los Emiratos Árabes, tienen casi tres millones de barriles, que eso sí es lo que llamamos capacidad ociosa. Es decir, ellos podrían abrir esa producción y aportarla al mercado. ¿Hasta ahora qué han dicho? No, vamos a solamente subir lo que estaba programado dentro del acuerdo de la PEP+. Y finalmente, el último lugar donde se pueden conseguir unos barriles importantes es Irán. Si se llega al acuerdo, que parecía esta semana que estaba a punto de firmarse, lo que pasa es que Rusia no quiere firmarlo, por razones obvias, creo. Si se llega a ese acuerdo, Irán tiene alrededor de un millón de barriles de capacidad ociosa y además tiene 150 millones de barriles en inventarios, en tanques, que podrían entrar al mercado. Eso sí podría solucionar o aminorar el problema. Pero al final, como te digo, lo importante es el precio. Una sola quitación adicional. Ciertamente, los refinadores de Texas y de Luisiana, si les dan crudo venezolano, que es el tipo de crudo que sus refinerías están optimizadas para procesar, sí es para ellos muy atractivo. Pero hay que distinguir el problema micro, es decir, cómo le va a una refinería, del problema macro, que es cuánto le cuesta la gasolina a los ciudadanos de los Estados Unidos. Y eso creo que es muy importante porque hasta ahora la gente no lo ha estado distinguiendo. Es como que si no llegan esos barriles que traían los rusos, el mercado petróleo mundial se rebalancea permanentemente. Se busca el petróleo de un lado para otro. El petróleo ruso ahora irá para China y el petróleo que estaban exportando para China, los iraquíes y los sauditas, parte va a venir a Estados Unidos. O sea, el mundo se va a rebalancear. Pero eso toma tiempo y en el camino la gasolina se puede poner tan alta que eso puede ser políticamente muy costoso para los gobiernos de Occidente. Entonces, ¿por qué buscar a Maduro? Si en verdad no va a haber un efecto en esto que es una prioridad para esta nación y más en un año electoral, como lo es la economía. Bueno, esa es una buena pregunta que no sé si te puedo contestar completamente. Exactamente, pero primero eso es parte de una premisa que todos hemos hecho, que es que de la reunión de Juan González salió la idea de que ellos le fueron a ofrecer una especie de alianza en que le levantaban las sanciones y Venezuela producía petróleo. A mí no me consta que eso fue así, pero en todo caso, como te digo, lo que ha estado planteado hasta ahora es pedirle que vuelvan a la mesa de negociaciones en México y estudiar algunas de estas opciones relativamente de pasos pequeños. No, pero Saki en la Casa Blanca dijo que esto era un tema energético de seguridad nacional cuando hacía referencia a la reunión. Es decir, hubo dos momentos de ella y también de la subsecretaria Nulan que ratificaban esa sospecha que hubo en ese primer, obviamente, artículo. Pero bueno, hoy ellos desmintieron esto. Decían que no iban a comprar petróleo, no lo iban a intercambiar, no iba a haber un trueque por rehenes. Mi pregunta, por cierto, no mía, de un seguidor es, profesor, para despedir, es si Rusia puede venderle el petróleo igual a Estados Unidos pero usando a Venezuela. ¿Eso es posible? ¿Tiene algún sentido? No, no creo. Y no creo que ni siquiera lo necesiten. Los rusos exportan solamente, como te digo, el 10% de su producción a Estados Unidos y la pueden exportar a China. No, aquí creo que es muy importante, Carla, entender lo siguiente. En mi opinión, sinceramente, Maduro necesita más a Biden que Biden necesita a Maduro. Te voy a explicar por qué muy brevemente. Uno, el mecanismo para evadir sanciones que tiene Venezuela usaba los bancos rusos. Ese dinero quedó congelado allí. Maduro tiene que buscar ahora otros bancos en Turquía o en algún otro lugar que le vuelvan a hacer ese mecanismo de lavado de ese dinero que él colecta por las exportaciones que terminan en China. Casi todas las exportaciones de Venezuela terminan en China. Segundo grave problema para Maduro, el petróleo de Rusia, 3 millones de barriles están en este momento no saliendo de Rusia y están buscando salir. ¿Dónde van a ir esos barriles? A China. Es el único mercado grande que los va a aceptar porque los chinos no van a sancionar a los rusos. Entonces, ¿qué le va a pasar a Maduro? Lo que va a competir contra un crudo de mejor calidad ruso, que además está más cerca porque tienen oleoductos hasta allá y finalmente que va a ofrecer unos descuentos gigantescos porque los rusos van a estar desesperados en colocar ese crudo. O sea, que Maduro tiene la preocupación, tiene que tener, a menos que no entienda el asunto, tiene que tener la preocupación de cómo va a seguir funcionando su mecanismo en estas circunstancias. Y eso lo puede hacer que tenga incentivos para volverse a sentar a la mesa de negociación, cosa que no parecía tener antes, y en incluso aceptar cosas como las que están planteadas, que yo te confieso, que yo pensaba, ¿por qué Maduro va a aceptar, por ejemplo, que tome encargamiento de empresas internacionales solo para amortizar deudas, sin recibir un solo dólar? ¿Por qué? Bueno, quizás porque por un lado él quiere que lo legitimen, que Estados Unidos lo legitime recibiendo crudo de él. Y segundo, el segundo punto es porque él quiere establecer mecanismos porque está muy preocupado por lo que puede pasar. Profesor, ha sido un gustazo, de verdad, muchísimas gracias por disponer de este tiempo en su agenda. Francisco Monaldi es director del programa Latinoamericano de Energía y con él les digo, chao mundo. Aramazonas Motors, tu primer carro en los Estados Unidos. Blue Island Investment Group, protección de capitales con altos rendimientos. Ex Officers, ubicada en Downtown Doral. ¡Gracias! ¡Gracias!